Y los saludos van Para la gente de San Martín Veras Coicoyal de las Flores Y San Francisco Clapancingo Y puros primos de Oaxaca Y San Francisco Clapancingo Y así se baila En la región de Ixteca Cañada Costa El Istmo de Tehuatepec Papaloapan Sierra Norte y Sierra Sur Y hasta los Valles Centrales Zapaté y el Eurito Música Y que bonitas son las chilenas de mi tierra Y no que no bailabas chiquitita Y nos fuimos Primos De Oaxaca Música Música Y esta canción La dedicamos con mucho cariño Para todas las mujeres hermosas De los diferentes estados De la República Mexicana Música Y puros primos De Oaxaca Música Y un saludo Para los pueblos originarios Que aún conservan sus costumbres y tradiciones Música Y que bonitas son las chilenas de mi tierra Y que bonitas son las chilenas de mi tierra Música Primos De Oaxaca Música Y ahí venimos llegando Los meros meros jefes del zapateado Música Y puros primos De Oaxaca Música Báilele, báilele, báilele Y así se baila en los carnavales de los pueblos del estado de Oaxaca de Juárez El zapate y el zapate y el bonito Y los saludos van para mi gente De Tlaxiaco, Butla, Cuxlawaca, Guajuapan de León y Zilacayuapan Báilele, báilele Suso Uy! Música Y los fuimos Primos De Oaxaca Pai Y puros primos De Oaxaca Música 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 tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe mentir no tiene caso continuar así si no me amas es mejor partir desde hace tiempo ya nada es igual no eres la misma y me tratas mal y ante mi dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre veré sin marcha atrás porque sería fatal adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida lo dijiste una vez me lo hiciste creer como me duele perderte me resignaré a olvidarte porque me fallaste y esto va para ti chiquitita adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre veré sin marcha atrás porque sería fatal adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida lo dijiste una vez me lo hiciste creer como me duele perderte me resignaré a olvidarte porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste primero primos de Oaxaca Oaxaca. No, no lo puedo negar, que te estoy queriendo más que a mí, y que sin ti ya no sería feliz. No, no, no lo puedo evitar, que me pierdo donde tú no estás, porque sin ti no sé ni a dónde ir. Si te perdiera, no hay razón para vivir, si no te tuviera aquí, se acabaría toda mi vida, si te fueras. Si te perdiera, me da miedo hasta pensar, que esto llegará a pasar, que me dejaras, que algún día tú te marcharas, si te perdieras. No, no lo puedo negar, que te estoy queriendo más que a mí. No, no lo puedo negar, que me pierdo donde tú no estás, porque sin ti no sé ni a dónde ir. Si te perdiera, no hay razón para vivir, si no te tuviera aquí, se acabaría toda mi vida, si te fueras. Me da miedo hasta pensar, que esto llegará a pasar, que me dejaras, que algún día tú te marcharas, si te perdieras. No, no hay razón para vivir, si te perdieras. No, no hay razón para vivir, si te perdieras. Me clavaste un puñal que acabó con mi vida, lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad. No, no hay razón para vivir, si te perdieras. ¿Cómo iba yo a saber, si yo estaba ciego y loco por tu amor? Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Chiquitita ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Cómo iba yo a saber Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Cómo iba yo a saberlo Si estaba ciego y loco por tu amor Cómo iba yo a saber Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Y llegaron los meros jefes De zapateado Y puros primos De Oaxaca Y un saludo Para mi gente de Guerrero Oaxaca y Michoacán Y bailele, bailele ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y puros primos de Oaxaca Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y a mi adiós te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Ponte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y a mi adiós te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Si no tienes mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Y esto es para ti Y esto es para ti Chiquitita Un telón más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y a mi adiós te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Te quiero morir 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 So, 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 so Olé 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 Te quiero morir 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 Algo Algo Sub! 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 Música Báilele, báilele, báilele Uy Ok Y seguimos, seguimos andando adelante compadre Y puros primos de Oaxaca Báilele, 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 báilele Y los saludos van Para mis grandes amigos Alan Silva Modesto Velasco Juan Bautista Sosa Ventura Jaime Ramos Y gracias por el apoyo Uy Su, 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 su Saludos para el club de fans Hay también para Daniela Pacheco Betty Cortés Ainé Suárez Reinita Martínez Lapeque de Oaxaca Moniz Guerrero Lucero Damián Yaludí Y la Pucosa Solteca Uy Música Y la Pucosa Música Y así baila mi gente De Santiago y Aitepet O no compas Nilo Vásquez Su, 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 su Y nos fuimos Primos De Oaxaca Y venimos llegando Primos De Oaxaca Su, su, su Y un saludo Para toda la raza de San Juan Mixtepec San Martín y Suyoso Y Santo Rey Espepequillo Ahora copa Roberto Chávez Zapaté y Le Bonito Sabor, 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 sabor Y así se goza En el estado de Guerrero Oaxaca Y Michoacán Zapaté y Le Bonito de Mexicali, Tijuana, y San Quintín, Baja California, y para los amigos que se encuentran en la Unión Americana, en especial para el Popa JM, y Zapataya y el Macizo, hay para eventos y espectáculos, Givesa, no que no. Y nos fuimos, primos de Oaxaca.